Damos paso al diálogo con el doctor Gerson Almeida, el excandidato a la presidencia por el movimiento ecuatoriano unido, lista 4, quien nos expondrá sobre su plan de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 7 de febrero. Doctor Almeida, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Alberto Franco lo saluda. Le ruego como un favor especial que sus respuestas sean de no más de un minuto para abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bienvenido. Ahora sí le escucho. Esta última parte sí le escuché. Van a ser muy cortas, entonces. Ya, muy amable, doctor. Gracias. Usted plantea varios ejes para su posible gobierno. En el de la familia se manifiesta como un partidario de la defensa de la vida desde la concepción. Existe un movimiento feminista muy fuerte que pide despenalizar el aborto. ¿Cómo va a conciliar con estos? Porque es un hecho que las mujeres se practican abortos en clínicas clandestinas y muchas veces mueren. Se pierden dos vidas, la mujer y el neonato. Sí, bueno, entendemos que el derecho de la vida es el inmanente de todos los derechos. Mejor, el más inmanente de todos los derechos. Es decir, que a partir del derecho de la vida se dan toda una serie de fenómenos que tenemos que considerar. Es decir, si nosotros somos lo más sinceros posible, vamos a entender que la vida tiene que protegerse tanto de la madre como de la criatura. Y en ese sentido, la creación, por ejemplo, de un ministerio de la vida para que se... de la familia, perdón, para que la gente que ha sufrido este flagelo pueda ser atendida de manera práctica es importante. No solamente declarar la protección de la vida desde la concepción, sino dar las facilidades para que el Estado en su capacidad intuitiva, no paternalista, pueda proteger de mejor manera y de manera práctica, de manera eficaz. Esto que es una vulneración a un derecho que también es el derecho de la persona que ha sido agraviada, en este caso la persona violada. En ese sentido, nuestra propuesta, más que filosófica o moral, es práctica y además es consecuente con lo que la Constitución hoy por hoy señala, que dice que la vida se la respeta desde la concepción, se la garantiza, y el deber ejecutivo es cumplir y hacer cumplir justamente esta ley. La presunta creación del ministerio de la familia no implicaría la creación de más burocracia. ¿Cómo lo va a financiar? Justamente el paradigma del desarrollo, que en el Ecuador no existe, el modelo de desarrollo que nos han planteado izquierda y derecha, en realidad han sido camisas de fuerza y modelos de subdesarrollo. Y parece que la panacea actualmente para captar fondos es desde la derecha irse al Fondo Monetario Internacional y lograr un crédito, y desde la izquierda irse a algún otro lugar para también buscar un crédito. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Ecuador es empezar a cambiar su manera de percibir la manera de la generación de las riquezas. Y por eso nosotros, antes de dar curso a todo este tipo de cosas, estamos planteando dentro del plan de gobierno la activación económica. Y esto mediante varias acciones que son prácticas. La primera, la creación de un tren intermodal que garantiza la conexión de norte a sur, de este a oeste, no en la forma como estaba concebido el tren anterior, es decir, con vagones antiguos que daban un mal desarrollo ecológico, etc. Si no, se incorporarán las nuevas tecnologías, se cubrirán a la mayoría de las provincias que son atravesadas. Esto de aquí, mediante una alianza pública-privada, no viene mediante crédito, no viene mediante préstamos, sino la inserción de liquidez. En un primer momento, de 7 mil millones de dólares, estos 7 mil millones de dólares garantizan la dolarización, activan la producción, activan la productividad, conectan a los pequeños y medianos productores con su producto al consumo o apuerto. Finalmente, son dos ejes transversales y hay muchísima tela por cortar. Una vez que nosotros tenemos activada la economía, con uno de los planes de desarrollo que es este, es uno porque son varios y el tiempo no nos da para hablar de todos ellos, obviamente tendremos esto. Y otro de los ejes del desarrollo de nuestro plan de gobierno es la ética y la transparencia. La eliminación de sistemas que al país están llevando toda su capacidad de inversión y desarrollo por medio de la corrupción. Esto se tiene que... Doctor Almeida, se le cortó. Doctor Almeida, se le cortó el internet. ¿Me escucha? Parece que tenemos una breve falla. Doctor, ¿ya me escucha? Sí, yo lo escucho, lo escucho bien, yo no tengo problema. Sí, ampliando lo que estaba usted manifestándonos, plantea el ingreso de 7 mil millones de dólares, ¿de dónde vendrían los 7 mil millones de dólares? Decir yo que hemos ya firmado, nosotros en los próximos días vamos a dar el anuncio de manera formal en una red de prensa con grupos de inversión. Se va a dar no mediante el préstamo, sino mediante la alianza público-privada. Empresas estadounidenses, mexicanas, lo que van a venir a hacer es invertir en el país. Y esto significa que es mediante la vía de alianza público-privada, no préstamo. Esto no le hipoteca al país. Se garantiza en un primer momento 7 mil millones de dólares. Y vuelvo a repetir, esto garantiza la liquidez en el sistema financiero, lo cual garantiza la dolarización. También se genera el primer punto, que es la generación de trabajo, y junto con el trabajo, la generación de empleo, que es la segunda fase. Por eso, todas las demás propuestas que dicen de generación de 200, 300 mil, un millón de empleos, primero tienen que atender a la generación de trabajo. Y esto es con infraestructura. Nosotros vamos a construir para tener superávit, y no vamos a esperar tener superávit para construir. Recordemos que el Estado norteamericano sale de la recesión construyendo. Con eso, más la eliminación de la corrupción, que al país le cuesta 17 mil millones de dólares, nosotros tenemos los fondos suficientes, no solo para crear un ministerio de la familia, que atienda además el mejor de todos los derechos que en el Ecuador está descuidado, que es el de la vida, y de ahí salen todos los demás derechos, sino que además permite el cumplimiento de los fines del Estado ecuatoriano. Doctor, volviendo al tema del tren, en el eje de la productividad, usted habla de la creación del tren modal. O sea, pasamos el turístico que ya existe, y es un fracaso por mal concebido, y vamos a invertir en la creación de un sistema vial, férreo, para generar la conversión multimodal. Es una inversión muy fuerte. Correcto. Es justamente lo que yo le decía a usted, es la más ambiciosa de los últimos 150 años, y además le garantiza a usted el progreso y el desarrollo de la nación. Ninguna nación que quiera desarrollar lo puede hacer sin construir infraestructura. Los países desarrollados transportan a super zonas y mercadería a través de trenes intermodales, y nosotros eso es exactamente lo que estamos haciendo. Usted muy bien señala la manera como estaba concebido el anterior tren, era una tecnología caduca, que primero hacía un desplazamiento muy lento, pero de todas formas solamente estaba destinado para el turismo. Aquí se pretende, y vamos a hacerlo efectivamente, activar a toda la nación. Esto va a generar el agroturismo, es decir, que mientras vamos recorriendo cada uno de los puntos de las provincias, los productores pequeños y medianos pueden tener sus puntos, por ejemplo, en uno de ellos de un showroom, es decir, en donde pueden presentar sus productos para que esta producción, que es mediana y pequeña, no se quede votada en muchos de los casos. Esta alianza público-privada, vuelvo a repetir, los 7 mil millones de dólares es en una primera entrega, porque lo que viene a continuación es mucho mayor, la incorporación de la tecnología. Tengo que enfatizar que es un tren multimodal o intermodal, libre circulación de personas y mercadería, y además nos pone, justamente este es un tema de mi tesis, yo lo desarrollé hace más de 20 años, lo vengo proponiendo ya casi dos décadas. Hoy tenemos la oportunidad de plantearlo de manera formal ante la sociedad ecuatoriana, y esto nos da la oportunidad de integrarnos, finalmente, bajo la forma que la comunidad andina ha pasado por alto, que es la integración y desarrollo de los países del área andina. Con esto de aquí nosotros nos conectamos, salimos a puerto con nuestros productos, podremos tener una prospección de Pacífico-Manaos, Norte-Sur-Ecuador, activar la economía, activar la producción, garantizar la dolarización, generar plazas de empleo de manera técnica, práctica y sistemática. Es decir, vuelvo a repetir, es un plan muy ambicioso y eso nos genera trabajo. Eso es la forma de pensar, trabajo para el desarrollo. La baja de la productividad en dolarización nace por varios motivos. Uno de ellos es el excesivo costo de producción y la baja competitividad que tiene el país. ¿Usted cómo plantea enfrentar el sistema laboral implantado al estilo sindical? ¿Cree que el código del trabajo merece reforma o un cambio total? Son paradigmas, desgraciadamente son paradigmas de pensamientos, en este caso de izquierda o de derecha. Cuando tenemos esto de aquí, la imposición de paradigmas de pensamiento de izquierda o derecha para el ámbito laboral, por ejemplo, lo que vamos a tener inmediatamente es una carga al otro sector. Es decir, si nosotros enfatizamos mucho en la protección de uno de los dos sectores, por ejemplo, del laboral, que creemos que sí se debe proteger, que sí se debe garantizar, no precarizar los derechos del trabajador, pero tampoco se tiene que exacerbar de tal forma que el costo de producción a la final haga que lo más lógico, lo más viable sea el despido de trabajadores, en el mejor de los casos, produciendo de esta manera un drama social. En ese sentido, lo que usted dice es correcto y creo que sí se tiene que hacer reformas a la ley laboral, no una derogación completa, pero sí la mayoría de las disposiciones para que atiendan a un criterio práctico y no sesgado, no dogmático. Nosotros vemos que según el péndulo político de izquierda o derecha, el código laboral es cambiado según los intereses del grupo de poder que está ahí. La política de Estado en lo que tiene que ver con empleo, en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con finanzas, en lo que tiene que ver, que no existe en el país, y eso es lo que nuestra generación que nos precede, nos deja de viendo, no nos han dejado políticas de Estado, es lo que hay que construir. Y el área laboral hay que dejar justamente una base práctica para que sin dogmas los que vengan a continuación puedan aplicar un concepto de desarrollo eficiente. Muchas gracias, doctor. En una próxima entrevista continuaremos ampliando los temas que usted plantea en su campaña. Que tenga un muy buen día y gracias por habernos atendido a esta hora. A ustedes muchísimas gracias. El Ecuador es un país de mucha esperanza. Muchas gracias. Saludos, cordiales. Gracias. Gracias.